Vamos a hablar un poco de... Cuando llegas aquí te dimos una lista de las frases que te han hecho famoso. Te las voy a dar. Yo las pronunciaría en mexicano, si sonarían muy raro, pero si las pronuncias tú, son... Ay, mi madre. Pero mira que tú estás buena. Ya tú sabes que no hay más nada. Dale mamita, dale muñequita. ¿De dónde las sacas, Armando? Esas son frases de la calle, dichos de la calle. Pero siempre es como jugando, gozadera, chistes, ¿no? Esta me encanta que dice, next step, la casa blanca. Si no hay carro, nos vamos en balsa. Y eso es que vamos a llegar de una manera u otra. Como sea. Como sea. Hasta arriba. Sí, dale veterana que tú sabes más de la cuenta. No explicas. Ya, ya, pero tú entiendes. Next. Mamita, llama a los bomberos que tú estás en candela. Tú entiendes, ¿no? Que estás muy linda, muy rica, bellísima. Mira que tú estás rica. Esa está la más buena, ¿verdad? Yo te tengo otro ahí, que es un chiste de la calle, que dice, mami, tú estás como el bistec a la plancha. Psss. Esa es nueva. Esa me la enseñaron el otro día.